¡Feliz! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Llévalos! 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 ¡ ¡Vamos! 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 El attitude. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, comandaterra! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Libia, pobre! ¡Más en la cara, Libia! ¡Más en la presa! ¡Más en la presa! ¡Libia, pobre! ¡Más en la presa! ¡Libia, pobre! ¡Libia, pobre! ¡Más en la presa! ¡Libia, pobre! ¡Más en la presa! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Corre! 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 No pasa nada, buenas ganas. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. 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 No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, 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 no pasa nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gar records! ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! ¡Escruzado, escruzado, escruzado! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 Allulumis! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!